Propuesta básica de formación universitaria de intérpretes de lengua de signos española y guías intérpretes de personas sordociegas. La revisión de los perfiles profesionales relacionados con la lengua de signos española y su formación es una de las acciones más relevantes del CENELSE, según lo dispuesto en la Ley 27-2007, en sus disposiciones adicionales cuarta y quinta. Dado este marco normativo, se crea una comisión de trabajo en el seno del Real Patronato sobre Discapacidad, a fin de realizar una propuesta básica de formación universitaria de intérpretes de lengua de signos española y guías intérpretes de personas sordociegas. En la comisión de trabajo participan representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías Intérpretes Fundación 11 para la Atención de Personas con Sordoceguera Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos Universitat Pompeu Fabra European Forum on Sign Language Interpreters y Oficina de Atención a Discapacidad. La propuesta contiene, por un lado, una aproximación al perfil competencial del intérprete de lengua de signos española, considerando que del desarrollo de sus competencias se desprende especialmente un perfil lingüístico. De este modo, se equipara al que se considera para los profesionales que interpretan lenguas orales sin olvidar la singularidad cultural de la comunidad sorda y sordociega usuaria de la lengua de signos. Por otro lado, se detallan los mínimos que se habrían de considerar a la hora de ofertar esta formación en el ámbito universitario. En la propuesta se incluyen aspectos referidos a la planificación de los contenidos. Los criterios para la incorporación de la lengua de signos española como una lengua más de trabajo para futuros traductores e intérpretes, y se presentan, además, interesantes cuestiones para facilitar la elaboración por parte de la universidad de su correspondiente memoria formativa, previa y necesaria para la verificación de sus títulos. Todo ello con el firmo propósito de contribuir a la adopción de medidas que minimicen, en lo posible, una disparidad y diversidad formativa alejada de la realidad lingüística de la comunidad de personas usuarias de esta lengua en futuras iniciativas. Para la propuesta de mínimos formativos, se toma como referencia el trabajo recogido en Learning Accounts for Graduators of a 3-Year Sign Language Interpreting, training program del European Forum on Sign Language Interpreters. Concretamente, la identificación de los diferentes ámbitos de conocimiento y los resultados de aprendizaje mínimos para la formación de estos profesionales en Europa. Hay diferentes grados universitarios, algunos existentes y otros que se puedan crear, con capacidad para acoger la formación de intérpretes de lengua de signos española. El peso específico de cada materia del plan de estudios puede observarse en los siguientes porcentajes. Un 37% de los contenidos mínimos de la formación de intérpretes está relacionado con las técnicas y estrategias de interpretación, modelos de traducción e interpretación, ámbitos de especialización, entorno profesional, condiciones de trabajo e interpretación para grupos con diferentes competencias comunicativas, ética y toma de decisiones, suponen el eje central de la propuesta formativa y tiene que tener un enfoque eminentemente práctico. Al menos un 13% se refieren a contenidos de lingüística general y signolingüística, que deberán tener la suficiente extensión como para abarcar los diferentes niveles de análisis lingüístico, así como contenidos de lingüística externa. Las lenguas se dividen el peso entre un 18% la lengua de signos española y un 7% las orales. Un 10% de la formación debe ser de prácticas en el entorno laboral y de inmersión lingüística. Para asegurar que el alumnado tenga la opción de formarse como guía intérprete de personas sordociegas, se reserva un 6% de la formación específica para este perfil. Otro 6% se refiere a los contenidos de psicosociología de la persona sorda y aspectos culturales de la comunidad sorda. Un 3% se corresponde con el trabajo de fin de grado, que ayudará a fomentar la investigación en interpretación y guía interpretación en España. Una vez comprendidos estos mínimos en la formación de grado, cada universidad puede ofertar otras asignaturas con carácter troncal, obligatorio u optativo, que competen la formación del alumno sordo u oyente, de interpretación en lengua de signos española o se pueden preparar itinerarios que permitan diferentes tipos de especialización, interpretación en contextos jurídico-económicos, interpretación en contextos científico-técnicos, interpretación de conferencias, interpretación en el ámbito educativo, interpretación en el ámbito sanitario y de salud mental, etc. O para profundizar en aspectos propios de la figura profesional de guía interpretación. Otras asignaturas podrían relacionarse con la interpretación en signos internacionales, traducción editorial, tecnología aplicada a la traducción e interpretación, interpretación en medios audiovisuales, historia de la lengua de signos, lenguas extranjeras, etc. Todo ello evidentemente condicionado por el entorno en el que se haya insertado la formación de los intérpretes, como puede ser en una facultad de traducción e interpretación o en un grado relacionado con las ciencias sociales. Finalmente, con respecto al profesorado, la formación en interpretación debería ser eminentemente presencial, con docencia impartida por profesorado sordo, sordociego y oyente. La plantilla docente de los estudios en interpretación debe incluir profesores competentes en la enseñanza de lengua de signos, lingüística aplicada a las lenguas de signos, técnicas y ámbitos de interpretación, psicosociología de las personas sordas y sordociegas y aspectos culturales de la comunidad sorda y sordociega.